Música Finalmente, tras varios aplazamientos, hoy fue conocida la medida de cohesión en contra de la ciudadana Anabel y Santos. Nosotros como defensa técnica activa, jugando un papel activo, depositamos suficiente presupuesto conforme a lo que establece el artículo 229, donde la juez pudo verificar que ciertamente nuestra representada tenía arraigo social, laboral y familiar, tratándose de un hecho que jurídicamente no es grave, donde la pena de imponer es básicamente de uno a cinco años, tomando en cuenta todos esos aportes que se hizo. Entonces la juez finalmente valoró dichos presupuestos imponiéndole las medidas de cohesión establecida en el numeral 1, consistente de una garantía económica por un monto de 35.000 pesos, visitar mensual un profesional de la salud, en este sentido del área de la psicología, una orden de protección a favor de la menor. ¿Qué pedía en el Ministerio Público? ¿Qué pedía en el Ministerio Público? El Ministerio Público solicitaba prisión preventiva, entendemos que es una solicitud que a todas luces es totalmente desproporcionada. ¿Cómo es su nombre? El licenciado Juan Carlos Artega. ¿El suyo? El licenciado Juan Carlos Antonio Paulino, estuvimos muy contentos con la decisión, eso es lo que esperábamos ya que entendíamos que hubo un hecho grave, ya que se trataba de una manera desesperada, agustiada, desolada, porque estaba en ausencia de su esposo, que ya estaba en el interior, en los Estados Unidos, y estuve muy conforme con la decisión. Entonces, el licenciado, ¿la niña, dónde? ¿Qué va ocurrido a ella? ¿Perdón? ¿Qué va ocurrido a la niña? La niña, provisionalmente, la abuela materna, tendrá la guardia de la niña, provisionalmente, hasta tanto. ¿Qué pasó contigo en la medida? La garantía de la niña. ¿Qué piensas de esto? Bien. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué pasó contigo en el día de hoy? Una garantía de la niña de 35. ¿Estás arrepentida de lo que hiciste? Claro. ¿Qué va ocurriéndose con la niña? No, se la tiene la abuela y a mí te pongo una visita periódica a mi psicólogo. ¿Te manda con un psicólogo? Ah, también. Y después, que mientras yo vaya al psicólogo, voy a ir trayéndole pedidos. Esta decisión que tomó esta jueza, te arrepentiste de todo lo que hiciste, ¿no es verdad? No, pues ya. No volver a hacerlo. No, mamá. ¿Cómo tuve esa medida? Muy bien. Bien, el día de hoy, bueno, esta noche, se ha presentado la solicitud de medida de cohesión en contra de esta ciudadana. El Ministerio Público, tal y como hacíamos referencia en la audiencia anterior, solicitamos la imposición de la prisión preventiva en el entendido de que esta era la medida más idónea a imponer a esta ciudadana, dado la gravedad de este hecho que se imputa en contra de ella. Sin embargo, la juez ha decidido el día de hoy rechazar el pedimento nuestro de imposición de prisión preventiva e imponer otros tipos de medidas, como fue la imposición de una garantía económica por el monto de 35 mil pesos en efectivo, el cual debe depositar en el banco agrícola de esta ciudad. Igualmente, orden y protección a favor de la menor de edad y la obligación de esta ciudadana a presentarse a recibir terapia psicológica, teniendo la responsabilidad de llevar informe de su estado psíquico y emocional. ¿Apelará el Ministerio Público a esta decisión? Sí, lógicamente. El Ministerio Público valorará los argumentos que ha exposado la juez el día de hoy y determinará en lo adelante la presentación de los recursos que sean necesarios. Gracias. Gracias.